Miss Piggy, por favor, si estás muy guapa, es muy importante y no va a aparecer por nada del mundo. ¿Cómo que? No va, pero que sea breve. Bueno, y entonces, ¿a qué horas empezamos? ¡Ya! ¡Hola! ¿Te gustaría aprender a realizar esta cerdita? Tú puedes realizarla y hoy te voy a enseñar cómo hacerla con materiales reciclados y de una manera muy fácil. Como ves, es bastante grande y sin más que decir, ¡pues vámonos a trabajar! Bueno, Mua solo les quiere pedir que se queden hasta el final del video, que le den me gusta y que compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar. Pues para empezar, junta varias botellas de diferentes tamaños y de diferentes formas para que podamos formar la cabeza de Miss Piggy. Ahora vamos a recortar un pedazo de la botella de ese liso y va a medir 8 dedos de largo por 3 dedos de ancho y vamos a recortar un cartoncito y con esto vamos a formar la trompa de Miss Piggy. Con un pedacito de foamy rosado vamos a cortar un corazón el cual vamos a sombrear con pintura en color fuchsia y el pincel remojado en agua. Le retiramos el exceso y con lo que quede en el pincel pues vamos a ir sombreando todo alrededor. Ya que lo tenemos listo, lo vamos a pegar en lo que viene siendo la boca de Miss Piggy. Yo aquí ya le adelanté, ya tengo cortado el cartón y ahora con este pedazo de una espuma pues lo voy a arrollar y se lo voy a pegar en lo que va a ser la parte de su labio de Miss Piggy, todo alrededor. Y esto es para formar el gordito de su labio. Cortamos el exceso y ahora pegamos el pedazo de plástico al cartón y aquí vamos a formar la trompa y le vamos a pegar este pedazo de cartón. Y también esto lo vamos a forrar con este plástico y esto es con el fin de darle un poquito de suavidad a su hocico o a su trompa de nuestra pequeña cerdita. Lo vamos a forrar muy bien y al final así ya nos quedó bien forradito. Y ahora con esta botella de Fanta de 600 mililitros pues vamos a recortarla quitándole la parte de arriba y partiéndola a la mitad ya que con esto vamos a formar los cachetes de nuestra cerdita. Como ven es redondito y pues nos sirve re bien para hacer los cachetes. Pero primero vamos a formar lo que es la cabeza de nuestra cerdita. Unimos esta parte que va a ser la superior de la cabeza y en esta ocasión voy a usar tela porque me he dado cuenta de que funciona mejor que el foamy. Ahora ha llegado la hora de pegar los cachetes y también los vamos a forrar con tela. Uno es para que agarre mejor y dos para que agarre un poco de colchoncito, de suavidad, de esponjocito. Y pues también con esta cosa vamos a forrar todo lo que viene siendo la cabeza. La dejamos a un lado porque ahorita vamos a recortar una especie de hojas en blanco. Vamos a sacar dos y esto nos va a servir para hacer los ojos. Y ya que tenemos listo esto pues cortamos esto que va a ser los párpados de nuestra cerdita y va a ser como unas medias lunas del tamaño de los ojos. Vamos a sacar también dos de ellas y las vamos a dejar a un lado porque vamos a pintar los ojos. Vamos a utilizar un azul claro y vamos a pintar unas bolitas. Cuando ya tenemos lista una, agarramos el otro ojo y tratamos de que nos quede bien. Luego ya que tenemos listas esas en azul claro, sin que se seque la pintura, vamos a hacer unas rayitas con un azul oscuro, así como lo están viendo en este momento. Dejamos secar y agarramos nuestro cráneo. Así ya lo tenemos listo y ahora vamos a agarrar un pedazo de botella y el cual lo vamos a pegar en la parte de abajo para hacer la quijada de nuestra cerdita. Y el hueco que tiene que quedar abajo, les tiene que dar para que pase libremente su mano, así como lo están viendo. Ahora, ya que han secado nuestros ojos, los agarramos y vamos a pintar el centro, esa bolita negra que tiene en medio. Y también vamos a delinearlos todo alrededor. Bueno, en realidad la parte donde va el párpado, pues no importa, pero yo sí se lo delineé. Después me di cuenta de que no servía. Aquí ya terminé de pintar los ojos, los ponemos a secar y con este cartón sacamos el cuello de nuestra cerdita. Se lo pegamos a la cabeza y como me quedó muy chaparrito para darle altura, le pego este pedazo de botella plástica arriba. Y con esta ula espuma que me encontré por allá, le voy a dar más suavidad a sus cachetes. Le aplico silicón y le pego a cada lado. Y como también me sobró otro pedacito, le voy a poner también a la frente. Si ustedes no tienen eso, pueden usar tela. Y ahora voy a formar las orejas. Corté también de esos pedazos redonditos de la botella. Y ahora con el aul espuma, le estoy pegando alrededor para que queden acolchonaditas. Una vez que están listas, me han quedado así. Voy a agarrar un pedacito de tela y con esto voy a forrar la oreja. Aquí ya tengo listo el ojo y la pestaña. En otros videos de otros títeres les he mostrado cómo hacer esas pestañas. Más bien en el de patana, ya me acordé. En el de patana pueden ver de qué manera hice eso. Pero pues es muy fácil, solo es cortar las tiritas y ponerlo en el calor y solitas se van doblando. Ahorita voy a pegar el otro ojo y así ya me quedaron los dos ojos de mi cerdita. Ahora ya costuré este pedazo de tela y se lo voy a poner a mi oreja para forrarla. En realidad yo estoy usando uno de esos mayones o no sé cómo le llamen ustedes. Es como de licra, es como si fueran unas medias muy gruesas. Eso es lo que estoy usando para hacer su piel de mi cerdita. Y miren acá ya tengo la primera oreja terminada. Ahora nada más espero que se pegue bien. La dejo a un lado, forro la otra de la misma manera. Ya que las tengo listas me han quedado así. Las voy a dejar a un lado y voy a continuar forrando la cabeza de mi cerdita. Como ven es una tela que estira bastante y le queda como una piel a nuestra cerdita. Aplicamos silicón en donde veamos que hace falta. Y en lo que terminamos aprovecho para darte las gracias si has llegado hasta acá. Y si eres nuevo por acá me presento. Mi nombre es Cristina Gala. Y si ya tienes tiempito en el canal pues te agradezco por ver uno más de mis videos. Y como ven aquí ya vamos a empezar a darle forma a la boca pero veo que me ha quedado un hueco ahí. Ese no es problema. Agarro un pedazo de tela y se lo pego para que al momento de abrir y cerrar la boca pues no me perjudique. Porque el plástico al ser rígido perjudica. Vean aquí ya tiene ese movimiento. Continúo pegándole pedacitos de tela alrededor de la boca. Y esto es para que no se vea ese hueco feo que nos estaba quedando. Aquí ya una vez que termino. Ahora sí voy a forrarla la boca. O sea le voy a pegar la tela alrededor. Y les aconsejo que peguen primero su tela. Y después le peguen la boca roja. O sea el foamy para tapar todas esas imperfecciones que a mí se me ven. Aquí como ven estoy aplicando silicón en esos huequitos que me quedaron de la nariz. Y los presiono. Empecé a presionarlos con un palito pero era muy delgado. Así que uso mi dedo. Termino de pegar. Corto los excesos. Y una vez que ya esté listo me aseguro que las comisuras también queden bien. Ahora voy a formar la nariz. Le hago los cortes por un lado. Y esto es con el fin de acomodar bien la tela. Una vez que ya quedó satisfecha lo pego. Y jalo esos restitos de tela que me quedaron. Y esto es para formar la frente. Una vez que ya la tengo lista pues le pego los ojos tapando esas imperfecciones que se ven. Lo que se está viendo ahorita ustedes no se preocupen. Lo vamos a tapar con la peluca. Agarramos una paleta de rubor o de sombras. De lo que ustedes tengan. Y vamos a maquillar a nuestra cerdita. Le vamos a aplicar rubor en los cachetes. Así como que no quiere la cosa. Como si una mujer normal se maquilla. Si eres hombre pues pídele ayuda a tu novia, a tu amiga, a tu mamá, a tu hermana. Y si eres mujer pues ya sabrás cómo hacerlo. Y bueno pues aquí vamos aplicando el tono rosa. Yo estoy usando un rosa. Ustedes pueden usar el que les guste. Ya saben que yo aquí nada más les doy ideas. Ya que terminamos ahora vamos a formar el cuerpo de nuestra cerdita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una especie de guitarra. O si no ustedes pueden hacer un cilindro. Yo acá les voy a dar la idea como si fuera una guitarra. Ya que me han quedado mis dos partes. También corto una tira de cinco dedos de ancho. Y estas se las voy a pegar todo alrededor de mi guitarra. Bueno ahorita le vamos a decir guitarra. Pero sabemos que es el cuerpo. Ya que le pegamos así nos ha quedado. Y miren hay que hacerle este corte redondito. Para que pase la cabeza por allá. Y ya que tenemos pegado con la magia de la edición. Ahora vamos a pegar el otro pedazo de nuestro cuerpo. Y ya que están pegados los dos. Ahora vamos a traernos un brasier viejito. Y lo único que vamos a usar son las copas. Así que le vamos a recortar sin pena y sin piedad todo alrededor. Y al final así nos han quedado nuestras copas. Aplicamos silicón todo alrededor. Y tratamos de pegarlo de manera que nos quede centrado a la mitad. Ya que terminamos de pegar una parte. Pegamos la otra. Y ahora sí consíganse lo que tengan a mano para rellenarlo. Yo en este caso estoy usando desperdicio de foamy. Y ahorita para darle un poco más de formita que no quede tan plano. Le estoy poniendo este pedazo de guata. Pero ustedes saben que yo no cuento con mucha guata. Así que le pongo pedacitos. Y con un pedazo de tela de cualquier color. Pues le van a pegar. Yo estoy usando las patas de un pantalón viejito. Le van a pegar así como ustedes están viendo alrededor. Y esto es para formar la cadera. Aquí le rellenamos. Entre más relleno le pongan. Más caderona y más nalgoncita nos va a quedar nuestra Miss Piggy. Aquí también vamos a rellenar la otra nalguita. Y una vez que ya la tenemos rellenitas. Así nos ha quedado. Bien pompona. Bien caderona. Y ahora le vamos a hacer un hueco a su espalda. Y esto es para que podamos pasar nuestra mano. Y podamos darle movimiento. Así como están viendo. Ahora vamos a pegarle un pedazo de cartón alrededor del cuello. Ustedes pueden hacer ese paso antes de forrarlo. Porque yo no me había dado cuenta que era necesario. Pero ya que él me di cuenta. Aquí se los comparto. Y ahora vamos a forrar el cuerpo. Como les repito. Yo estoy usando un mallón. Y para ese pedazo de en medio. Pues le pego un poco de silicón. Y ya estuvo. Aquí ya lo pegué. Y como ven. Ya terminé de vestirla. De forrarla. Y ahora solo estoy fijando la tela. Todo alrededor al cuello. Para que ya nos quede bien fija. Y antes de cerrar nuestra muñeca. O nuestra tela. De terminar de forrarla. Vamos a poner la cabeza. Y vamos a cerrarlo. Ahora con las patas de un pantalón. Como ya no tengo más mallón. Con las patas de un pantalón. Voy a sacar sus pezuñas de nuestra cerda. Y así. Miren ya lo recorté. Esta es la forma que yo le di. Ya una vez que lo costuré. Miren así me ha quedado. Le hago estos cortecitos. Para darle una mejor forma. Al momento de voltearlo. Y también le he costurado esta parte. Como redondeadita. Y esa es la patita de nuestra cerdita. Una vez que los volteé. Ya los rellené. Ya me quedan así mis piernochas. Bien carnosas. Y ahorita lo que vamos a hacer. Son los guantes de nuestra Miss Piggy. Como ven. Yo los he rellenado. Porque los brazos no les puse dedo. Sino que los mismos guantes. Me van a servir. Como si fueran parte de su mano. Y ya que los tengo rellenitos. Hasta la parte solo. Hasta la muñeca. Ya los pongo en los brazos. Y así ya me han quedado listos. Mis dos brazos. Los cuales ahora los voy a pegar. A esta mi muñeca. Como ven. Ya tiene pegada las patas. Y le he puesto este collarcito. A su cuello. Para disimular lo feo. Así ya me quedó mi cabeza. Con las orejitas pegadas. Y miren que chulo. Ya va agarrando forma. A mi muñeca. Ahora lo que voy a hacer. Es pegarle los brazos. Y con la magia de la edición. Una vez más. Ya lo tenemos lista. Y ahora. Vamos a ponerle la peluca. Esta es una peluca. Que yo usé hace unos años. En un Halloween. Y ahorita. Le he cortado un pedacito. Para meter las orejas. Una vez que ya tengo. La medida de uno. Corto el otro. Le paso. Por en medio de las orejas. El corte. Y voy peinándola. Acomodándole su pelito. Yo aquí no he gastado. En peluca. Porque ya la tenía. El mallón. También ya lo tenía. Y así me ha quedado. Eso que se ve como una cesárea. Ustedes no se preocupen. Porque lo va a tapar el vestido. Y los vestidos. Me fui al tianguis. A comprarlos. Compré tres. Este rojito. Y también. Este azulito. Que es el que le voy a poner. En este momento. Y cuál es la manera de vestirla. Pues muy fácil. La acuesto. Le pongo su vestido. Y si algo me ha quedado grande. Como en este caso. Pues le voy a meter un relleno. En la parte del busto. Para llenar ese. Eso que le hace falta. Eso que se ve grande. Y pues ya que lo tengo bien rellenito. Le doy la vuelta. Anudo mi vestido. Y como todavía me quedó grande. Pues le jalo. Le meto unos alfileres. Para sujetarlo muy bien. Y se lo hago por toda la cintura. Y ya de esa manera. Como el vestido es anchito. Y tiene un moño. Le formo su moño. En la parte de atrás. Y una vez. Que ya lo tengo bien listo. Acomodo bien el moño. Las tiras. Y todo lo que tenga que ser. Y pues. Ya sin más ni más. Así me ha quedado. Mi muñeca. Y pues espero. Que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta el próximo.